Música Impoagro, la empresa que se especializa en la venta de repuestos originales Yondir, para esta muestra incorporó equipos de diversas marcas y que se destacan por su estado, prestaciones y respaldo. Alejandro Robaina, encargado de ventas de Impoagro, nos da detalles de lo expuesto por la empresa que dirige Gustavo Levanen, José Enrique Rodó, departamento de Soriano, y que concreta negocios en todo el país. Música Sí, por suerte este año hay muy buen ánimo y aprovechamos a traer alguna innovación, como es el caso de un acumulador de fardo, y después con lo que siempre traemos, con la línea que estamos acostumbrados a trabajar, sus soladores, todo lo que es herramienta usada Yondir, este año implementamos CASE, estamos trayendo también en la marca CASE tratores usados, y bueno, y ya los clientes que nos conocen saben que pueden arrimarse a preguntar por cualquiera de esas cosas. Vemos un subsolador Ampher, allí, que está en muy buenas condiciones, y se nota, con solo verlo, que tiene muy buen material, además de tener buenas acciones a la hora de ponerlo a trabajar en el campo. Sí, por supuesto, por supuesto, esa es una marca que hace años que estamos representando, y ya hace 10 años que la estamos representando, y la verdad que ha tenido muy buena aceptación, y después se ve el trabajo en el campo que anda muy bien arriba. Está bien. Y vemos allí alguna maquinaria usada, pero en perfecto estado, como es de cosechar a Yondir, y un tractor CASE de última generación. Sí, sí, la máquina esa tiene muy poquitas horas, está para la venta, está ahí financiación, ahí como siempre, de la casa, o por banco, y después tenemos, ya te digo, la línea CASE, que estamos implementando a partir de este año, que está, que la verdad que anda muy bien también, y bueno, para abrir un poco más el mercado también. Como siempre, quien quiere enterarse de más actividades y ofertas de Infoagro, en su página web. Por supuesto, en la página web, y si no, nos pueden encontrar ahí en el local de José Enrique Rodó, o en Mercedes también, que tenemos la sucursal, así que ya casi todos nos conocen, y pueden pasar en cualquier momento.